¿Qué es la neumonía asociada a la ventilación mecánica? 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 Pero no completamos los tres criterios, en especial completamos únicamente criterios de respuesta inflamatoria o cambios en el escuto microbiológicos, pues probablemente estemos hablando de una tracheobronquitis asociada a la ventilación mecánica. Partiendo de estas definiciones, entonces como ustedes se pueden dar cuenta, pueden tener diferente impacto principalmente en la mortalidad. Entonces vemos aquí, por ejemplo, en los pacientes que tienen una neumonía adquirida intrahospitalariamente, como los pacientes que la adquieren en la guardia pueden tener tasas de mortalidad que pueden ir desde el 13 al 28%. Los pacientes que las adquieren dentro de la estancia de cuidado intensivo, la mortalidad puede variar del 20 al 28%, ya que hacemos diferencia en los pacientes que no están ventilados, que probablemente tengan una tasa de mortalidad mejor. Pero, versus los pacientes que se encuentran ventilados o los pacientes que no estaban ventilados al momento de desarrollar la neumonía, pero que por progresión de su enfermedad terminan requiriendo el soporte ventilatorio. Y en esos casos vamos a hablar de una mortalidad aún más alta que puede ir hasta un 28%. Desde el punto de vista epidemiológico, entonces ya lo han documentado en diferentes estudios. Es uno de ellos del doctor Banzán, con 17.000 pacientes, multicéntrico, en los cuales se logró documentar que las infecciones respiratorias son las infecciones más frecuentes dentro de las unidades de cuidado intensivo. La epidemiología de la neumonía asociada a la ventilación mecánica es variable y depende mucho de las condiciones socioeconómicas del país que se esté estudiando. Podemos ver que en los países de pequeños ingresos, por ejemplo, pueden tener casos de hasta 20 casos de neumonía por cada mil días de ventilación mecánica. Y en países del primer mundo, como por ejemplo Estados Unidos, pueden reportar casos de 1 a 2.5 casos de neumonía asociada a la ventilación por cada mil días de ventilación mecánica. Esto hace que este parámetro sea considerado como un indicador de calidad en las unidades de cuidado intensivo. Y a raíz de eso podemos ver que también surjan una serie de subregistros de la neumonía asociada a la ventilación, como también un sobre registro quizás de la tracheobronquitis, como medida para evitar o maquillar quizás esos indicadores que muchas veces pueden salirse de los rangos esperados cuando atendemos a los pacientes en cuidado intensivo. Es importante tener en cuenta que los pacientes que están bajo ventilación mecánica, a partir de las 48 horas, la probabilidad de desarrollar una neumonía asociada a la ventilación va a ser cerca del 40%. De ahí en adelante, esa probabilidad va a aumentar con cada día que pasa también. Pacientes con SRA, pacientes que se encuentran bajo soporte de membrana, circulación por membrana estacorpórea o inclusive los pacientes con coronavirus, se han visto que tienen mayor probabilidad de desarrollar también neumonía asociada a la ventilación mecánica. Entonces, cuando empezamos a ver los factores relacionados con el desarrollo de la neumonía asociada a la ventilación, pues podemos encontrar que tenemos factores relacionados con el paciente, con la prevención y con los procedimientos a los cuales sometamos estos pacientes durante la estancia en la unidad de prueba intensivo. Factores del paciente como enfermedades crónicas, condiciones pulmonares previas, también factores de la prevención como por ejemplo el aseo de la cavidad oral que nosotros hagamos, la terapia respiratoria, los días que sometamos de ventilación mecánica a estos pacientes y los procedimientos que muchas veces como los procedimientos abdominales, por ejemplo, o los procedimientos que requieren algún tipo de sedación, pueden llevar a un aumento también de la tasa de neumonía, en este caso asociada a la ventilación. Vemos en esta gráfica de la derecha como por ejemplo los pacientes que tienen neumonías desarrolladas en la estancia hospitalaria en general versus los pacientes que presentan neumonías en la unidad de prueba intensivo, con mejor pronóstico los que no están ventilados, con peor pronóstico los que estaban ventilados y con peor pronóstico aún los pacientes que desarrollaron neumonía normal pero que terminan ventilados. Desde el punto de vista fisiopatológico, la ventilación mecánica nos puede cambiar la microbiota que tenemos en la vía aérea. Este es un artículo de revisión publicado hace 15 días donde nos hablan cómo la ventilación mecánica afecta la microbiota de la parte respiratoria por mediante diferentes mecanismos. Uno de ellos por ejemplo puede ser el estado de sedación del paciente en la unidad de cuidado intensivo, el cual lo predispone por la posición en la que ellos están bajo esa incapacidad de defender su vía aérea a microaspiraciones tanto de contenido gástrico como de las secreciones de la vía aérea superior. Adicionalmente podemos encontrar que un deterioro obviamente en el aclaramiento de la vía aérea, adicionalmente los efectos tóxicos del oxígeno produciendo aumento de la inflamación y lesión de la mucosa como también la lesión que el mismo ventilador nos puede generar cuando sometemos a este paciente quizás o excedemos esos parámetros de ventilación protectora que estamos buscando generalmente cuando manejamos cualquier tipo de patología respiratoria. Todos esos procesos inflamatorios mediados por diferentes vías terminarán afectando y produciendo una mayor probabilidad de generar un proceso infeccioso a nivel pulmonar. Con respecto al comportamiento microbiológico vamos a ver en esta diapositiva que nos resume una serie de estudios descriptivos con las diferentes etiologías que se han documentado tanto en neumonías adquiridas en hospitalización como neumonía asociada a la ventilación mecánica inclusive tracheobronquitis asociada a la ventilación mecánica. Vemos que por lo menos en las primeras columnas aparecen siempre los mismos gérmenes pseudomonas, clepsielas, adicionalmente cherichia coli, algunas enterobacterias adicionales o inclusive estafilococcus aureus e inclusive estafilococcus aureus meticilinoresistente. Y ese comportamiento no va a variar si se trata de una neumonía asociada en la hospitalización si es asociada a la ventilación mecánica o si es una tracheobronquitis. No nos vamos a salir de esas etiologías y siempre las debemos tener en mente. En este estudio realizado a nivel latinoamericano en el cual participaron seis países, entre ellos Colombia, también se logró observar que no hay diferencias entre la tracheobronquitis y la neumonía asociada a la ventilación con cada uno de los gérmenes que se pueden aislar. De hecho, como podemos observar en el primer cuadro, es que los gérmenes que vimos anteriormente también se presentan a nivel latinoamericano, por lo tanto siguen siendo los gérmenes más prevalentes a nivel mundial. Esto es antes de la pandemia, por lo tanto los factores de los perfiles de resistencia pues eran bastante buenos. probablemente esto haya cambiado debido al uso o al incremento en la necesidad del uso antibiótico durante la pandemia. Pero es importante tener en cuenta que esas etiologías bacterianas sí pueden variar de UCI a UCI. Este es un estudio local realizado aquí en Bogotá en dos unidades de cuidado intensivo de diferentes instituciones en las cuales mediante el aislamiento o la toma de la muestra del biofilm al momento de la actuación del paciente y sometido a cultivos y secuenciación de RNA, se logró determinar que el comportamiento de las bacterias o de las principales etiologías sí varía entre unidad y otra unidad de cuidado intensivo. Por lo tanto, estudios como estos nos permiten establecer también que es importante, como lo decía el doctor Guevara, conocer la etiología, conocer cuál es la epidemiología propia de la institución porque esto nos va a permitir también hacer un diagnóstico y dirigir la terapia antibiótica de manera más efectiva. Con respecto al diagnóstico, pues como lo habíamos mencionado, tenemos una serie de criterios y se ha planteado hacer el diagnóstico de neumonía asociada a la ventilación mecánica desde muchos años atrás y por lo tanto, pues a la mano de ese momento, la tecnología era principalmente, por ejemplo, la radiografía de tórax y hoy en día la radiografía de tórax ha venido perdiendo ese valor y quizás todas las herramientas que usamos para diagnosticar neumonía asociada a la ventilación mecánica, pues pueden... Entonces, como podemos observar, los diferentes métodos que usamos para diagnosticar o enfocar el diagnóstico de neumonía asociada a la ventilación mecánica, tienen un muy bajo rendimiento. Miren la radiografía de tórax, por ejemplo, una especificidad del 26% e inclusive con un poco, obviamente, mejor rendimiento de las pruebas microbiológicas, pero pues en general todas con un grado bajo de rendimiento, con quizás algo de moderado ya con la presencia de secreciones purulentas, pero inclusive en este metanálisis cuando se combinan los diferentes criterios diagnósticos no alcanzan a tener un rendimiento adecuado para alcanzar un diagnóstico certero de la neumonía asociada a la ventilación mecánica. Se han planteado scores, como por ejemplo el CEPIS, ya desde años, muchos años atrás, incluyendo estas variables que son las que hemos visto previamente también y tratando de buscar dependiendo del punto de corte, como por ejemplo un punto de corte de 5 con una mayor sensibilidad o un punto de corte de 6 puntos para alcanzar una mayor especificidad. Sin embargo, este tipo de scores también tienen un bajo rendimiento alcanzando áreas bajo la curva de 0.67, lo cual es casi que estar cerca de tirar una moneda al aire y no nos aporta en realidad tampoco un diagnóstico preciso de neumonía asociada a la ventilación. Se ha tratado de evaluar el CEPIS en este estudio, por ejemplo, publicado en el 2020, cómo o cuál es el rendimiento para poder diferenciar entre una tracheobronquitis asociada a la ventilación mecánica o una neumonía asociada a la ventilación mecánica como tal. Entonces, como pueden ver, este estudio consta de dos cortes, una corte de derivación y una corte de validación. En la primera corte, ustedes pueden observar aquí que los pacientes que tenían una neumonía asociada a la ventilación alcanzaban puntajes de CEPIS mucho más altos y en la corte de validación de igual manera. Las áreas bajo la curva, tanto de la corte de derivación como de la corte de validación, serían de 0.76 y 0.67 respectivamente. Cuando ellos buscan un punto de corte ideal para poder diferenciar entre estas dos entidades, vemos que es necesario inclusive alcanzar puntas y puntuaciones bastante altas, por ejemplo, un CEPIS mayor de 7, tanto en la corte de derivación como en la corte de validación, para poder diferenciar entre una neumonía como una tracheobronquitis asociada a la ventilación mecánica. Por lo tanto, ese tipo de esportes, pues en realidad, nos pueden ayudar a orientarnos, pero por sí solo no nos ayudan a hacer un diagnóstico como tal. Partiendo de eso, entonces, se ha buscado la forma de mejorar el rendimiento de estos criterios diagnósticos y uno de esos es la ultrasonografía pulmonar, la cual, pues, ha cobrado gran relevancia en las unidades de cuidado intensivo en los últimos años. Y este score que nos plantea el doctor Buemat, que es uno de los autores que más publica con respecto a lo que es ecografía pulmonar, él combina factores ecográficos con factores clínicos para tratar de mejorar el rendimiento del score. Y cuando lo compara, por ejemplo, con el CEPIS versus el B-plus, que es el que nos plantea el autor, pues alcanza una área bajo la curva de 0.74 versus 0.57 para este tipo de estudios. Que lo agrega él en la ecografía pulmonar, dos hallazgos importantes, uno que es las áreas de consolidaciones supleurales y la otra es el área, es los broncogramas aéreos dinámicos, los cuales se van a manifestar como una área hiperecóica durante la inspiración. Bueno, los hallazgos que se encuentran con los preorales o también broncogramas aéreos dinámicos combinados con parámetros clínicos y parámetros microbiológicos, con lo que, por ejemplo, como en este caso, cuando se combina con el resultado ya de cultivo positivo, podrían llegar a incrementar el área bajo la curva para el diagnóstico de neumonía social a la ventilación hasta 0.91, lo cual pues notablemente aumenta el rendimiento. Desde el punto de vista microbiológico, las guías nos recomiendan ya sea usar métodos invasivos o no invasivos. ¿Cuáles son los métodos invasivos? Todo aquel que tome una muestra distal del tracto respiratorio inferior. O sea, una muestra dirigida probablemente pues por fibrobroncoscopia o por cepillado también protegido y dirigido directamente hacia el lóbulo donde se quisiera estudiar quizá. ¿Qué pasa con estos tipos de pruebas invasivas? Que son mucho más engorrosas, no son tolerables en todos los casos por los pacientes. Por lo tanto, nos vemos obligados también a utilizar los métodos no invasivos, los cuales son mucho más fáciles de realizar, son mejor tolerados y pues adicionalmente podrían tener una mayor sensibilidad, pero sí una menor especificidad con respecto a los crímenes que logremos documentar en este tipo de pruebas. Una vez tenemos los cultivos, pues podremos iniciar un tratamiento antibiótico empírico y una vez logremos documentar en el cultivo cuál es el germen y el perfil de sensibilidad, pues ya dirigiremos una terapia antibiótica de una manera ya definitiva hasta completar pues siete días, que es lo que nos recomiendan las guías en general para el tiempo de tratamiento. ¿Qué nos dice la guía europea con respecto a las muestras microbiológicas? Los europeos nos recomiendan que siempre que sea posible debemos tomar una muestra distal, eso quiere decir por un método invasivo, pero en el caso de que el paciente no lo tolere, pues tomar una muestra proximal, o sea aspirar otra que a lo minimal, pues será una muestra razonable y podemos iniciar un tratamiento antibiótico a partir de esto. Lo que nos dicen las guías de la ITSA es que independientemente nosotros deberíamos iniciar con una muestra tomada de manera no invasiva, o sea una muestra proximal y con esto podemos iniciar de manera segura nuestro tratamiento antibiótico. Este es un estudio de este año donde nos ayudan a observar o tratan de evaluar la no inferioridad de la coloración de gram como método para guiar la terapia antibiótica de manera inicial mientras obtenemos unos cultivos y podemos observar que en este caso, con los desenlaces primarios como por ejemplo lo que fue la respuesta clínica, la coloración de gram versus una terapia antibiótica empírica iniciada por las recomendaciones de la guía de la ITSA del 2016, no fue inferior con respecto al primer desenlace que fue la respuesta clínica, ni en los desenlaces secundarios que fue mortalidad, duración de ventilación mecánica o duración de la estancia en UCI. Lo que encontramos interesante en esto es que disminuye la tasa de exposición a agentes antiseudomónicos o agentes anti-MRSA, sin embargo también pues hay que tener en cuenta que puede ser más probable que cuando guiemos la terapia por coloración de gram terminemos escalonando más el tratamiento antibiótico una vez tengamos los resultados de los cultivos, sin embargo pues se puede concluir que echarle un ojito al gram cuando tenemos la primera coloración nos puede ayudar sí a orientar ese tratamiento antibiótico. Es importante tener en cuenta cuáles son los factores de riesgo de multidrogoresistencia y ya lo dijo el doctor Guevara en su presentación pero pues digamos traía en esta diapositiva que podemos observar diferentes tipos o diferentes escalas que se han hecho para tratar de predecir la multidrogoresistencia pero podemos observar que siempre constan casi de los mismos parámetros que es el hecho de haber recibido antibiótico en los últimos 90 días, el hecho de haber estado hospitalizado, el hecho de estar sometido a algún tipo de terapia como por ejemplo la terapia de reemplazo renal, la inmunosupresión que son las cosas que debemos tener en cuenta quizás al momento de iniciar un tratamiento antibiótico en un escalón quizás más alto. En la unidad de cuidado intensivo también se han tratado de desarrollar scores para tratar de predecir cuáles son los pacientes o las infecciones que se beneficiarían de ser manejados como por ejemplo con carbapenémicos y este que es el carbascore que fue de un estudio retrospectivo en losis francesas con 338 pacientes en un análisis multivariado lograron identificar cuáles eran los factores que más se relacionaban con las infecciones por gérmenes susceptibles de ser tratados con carbapenémicos. Vemos aquí que tanto las infecciones del torrente sanguíneo como las infecciones asociadas a la ventilación mecánica, la hemodiálisis, la lecha de haber viajado al extranjero en los últimos seis meses, el antecedente de una colonización por germen resistente o el haber recibido antibiótico en un betalactámico mayor a una tercera generación pues podrían ser también factores que van sumando una puntuación y que nos permiten alcanzar un área bajo la curva de 081 para predecir qué pacientes serían tratables con carbapenémicos tanto en neumonía asociada a la ventilación mecánica como también en infecciones del torrente sanguíneo, teniendo diferentes rendimientos tanto utilizando puntos de corte de seis puntos como de nueve puntos cuando pues obviamente el puntaje es más alto pues teniendo una mayor especificidad. Afortunadamente tenemos nuevos métodos que nos permiten enfocar el tratamiento de manera más rápida como por ejemplo los que son los paneles de moleculares moleculares o firma RAI, los cuales nos van a entregar tanto si se encuentra dentro de las posibilidades diagnósticas del panel, qué germen nos está causando el proceso infeccioso como también si hay o no asociado factores o genes de resistencia que nos permiten dirigir aún más el tratamiento antibiótico en caso por ejemplo de resistencia a carbapenémicos, irnos un poco más arriba en caso de germen esblee poder iniciar por un carbapenémico de una forma más segura y ganando tiempo en el tratamiento antibiótico efectivo. Vemos entonces que por ejemplo cuando hacemos tomas de muestras para firma RAI tanto por aspirado traqueal como por muestras tomadas por lavado bronco alveolar si hay una mayor especificidad cuando se realizan por lavado bronco alveolar sin embargo no hay mucha la diferencia y tomar un aspirado traqueal con firma RAI aunque podría mejorar la sensibilidad y disminuir la especificidad probablemente podamos estar exponiendo un poco más antibióticos a los pacientes pero si es la opción que tenemos pues puede ser totalmente aplicable cuando usamos un firma RAI en ese contexto. ¿Sirve o no el firma RAI? En este estudio podemos mirar que si en un 50% casi cambió la terapia antibiótica que se venía realizando 36% en un 4.7% permitió suspender la terapia antibiótica y en un 6.7% inclusive puede también generar cambios inapropiados de la terapia antibiótica esto se debe a que pues obviamente si no logramos documentar un germen que está dentro de la base de datos digamos del panel pues podríamos también omitir un diagnóstico entonces también hay que tener en cuenta que tiene esas limitaciones. Este es un cuadro que nos muestra una revisión del 2020 del doctor Papacian en el cual en la primera hora de diagnóstico en la neumonía social de la ventilación deberíamos tener ya iniciado un tratamiento antibiótico y adicionalmente una muestra microbiológica vemos que hacia las 24 o 36 horas probablemente conozcamos el germen que está causando la infección pero quizás no el perfil de resistencia o el perfil de sensibilidad. En ese orden de ideas quizás debamos esperar un poco más para poder definitivamente instaurar una terapia completamente dirigida y vemos aquí a la derecha como los paneles de PCR o firma RAI pues nos permiten hacer todo este proceso diagnóstico en las primeras 6 horas. ¿Cuáles son las consideraciones al momento de iniciar una terapia antibiótica? Pues obviamente como lo decían en las charlas previas la severidad de la enfermedad, las condiciones subyacentes del paciente el riesgo que nosotros hayamos establecido para gérmenes multidrogoresistentes y adicionalmente el patrón local de susceptibilidad. Aquí vemos algunas sugerencias como por ejemplo cuando hablamos de neumonía que se da asociada a la ventilación mecánica dentro de los primeros 5 días de exposición y en ausencia de factores de riesgo para gérmenes como pseudomonas pues podemos iniciar la terapia antibiótica con una cefalosporina de tercera generación o en el caso intrahospitalario con ampisigna subacta. En las neumonías que se dan después de 5 días probablemente con factores de riesgo ya sea para pseudomonas o para gérmenes multidrogoresistentes pues podemos empezar a tener en cuenta estas otras posibles terapias como también cuando tenemos factores de riesgo para gérmenes como el MRSA pues también podemos considerar el inicio de vancomicina o linea sólida. Si ya conocemos una colonización previa por un gérmen resistente inclusive a carbapenémicos pues también podemos tener en cuenta los nuevos agentes beta-lactámicos que ya muy bien los revisó el doctor Guevara y pues como por ejemplo el septoslosanotazobactán o la septasinima de bactán principalmente. Este es un pequeño cuadro un poco más engorroso de leer pero básicamente pues es lo que el doctor Guevara nos comentó previamente en los cuales pues podemos ya una vez tenemos el gérmen documentado pues podemos ya hacer una terapia dirigida antimicrobiana dependiendo del tipo de gérmen y del patrón de resistencia que podamos tener. Las recomendaciones de la sociedad europea con respecto al manejo antibiótico pues primero que de manera inicial los pacientes con alto riesgo de multidrogoresistencia o inclusive MRSA se debe iniciar una terapia antibiótica combinada con cubrimiento también para MRSA. Alto riesgo, pacientes con patologías pulmonares o en contexto de choque séptico también una vez tengamos esos cultivos con el gérmen documentado las recomendaciones de escalonar a una monoterapia que sea efectiva para el gérmen que se ha logrado identificar y en los casos en los cuales podríamos contener con terapias combinadas pues serían en los casos de panresistencia o gérmenes extremadamente resistentes inclusive en pacientes que tengan gérmenes con resistencias a los carbapenémicos. ¿Cuánto tiempo de terapia antibiótica se debería dar? Normalmente las regidas nos recomiendan de 7 a 8 días. ¿Bajo qué condiciones podríamos prolongar esto? Principalmente los pacientes que tengan por ejemplo empiemas, pacientes que tengan colecciones o que tengan procesos infecciosos adicionales o asociados como por ejemplo una bacteremia o que no hayan evolucionado de manera adecuada pues podría considerarse de manera individualizada continuar la terapia antibiótica por más días. Adicionalmente los pacientes en quienes inicia una terapia antibiótica ante la sospecha de una neumonía asociada a la ventilación siempre debe reevaluarse esa sospecha diagnóstica si se confirma o si ya totalmente desaparece la sospecha a los 3 días o a las 72 horas tiempo en el cual nosotros podríamos inclusive de manera segura retirar el manejo antibiótico y para esto tanto podemos basarnos en los criterios clínicos y aquí hay un punto importante que es que las guías sí nos recomiendan por ejemplo hacer el seguimiento con la procalcitonina cuando tenemos una procalcitonina menor de 0.5 o ha disminuido más del 80% de su valor pico inicial pues probablemente sea seguro también retirar el manejo antibiótico en un periodo de tiempo que no sea menor también a 72 horas. Con respecto a la prevención y ya para finalizar pues esta es la última actualización de las guías en las cuales participó fueron desarrolladas por la ITSA en las cuales pues podemos dividir las prácticas de prevención en prácticas esenciales medidas adicionales y definitivamente medidas no recomendadas las prácticas esenciales como podemos observar que no nos puede faltar evitar intubar un paciente ese es el principal factor para evitar la neumonía asociada a la ventilación usar también dispositivos como por ejemplo la ventilación mecánica no invasiva e inclusive la cánula de alto flujo disminuyendo así la proporción de pacientes que terminan expuestos a la ventilación mecánica cuando tenemos ya un paciente ventilado las vacaciones de sedación o tratar de mantener sedaciones que permitan hacer un esfuerzo respiratorio al paciente evitar desacondicionamiento y evitar la probabilidad de que ese paciente termine ventilándose por un tiempo mayor de días pues en realidad nos va a ayudar también a disminuir la incidencia de neumonía asociada a la ventilación adicionalmente mantener la cabecera de la cama 30 a 45 grados el aseo oral que no contenga clorexidina y esto fue uno de los cambios importantes digamos de esta actualización ya vamos a ver por qué adicionalmente el uso de nutrición enteral como también el cambio del circuito cada vez que pues este aparezca estar defectuoso o con signos de contaminación las medidas que recomiendo lo que se podrían hacer en las cuales hay un nivel de evidencia bueno con respecto a la disminución de la tasa de infecciones o de neumonía social o ventilación pero que aún no han logrado cambiar los desenlaces fuertes como la mortalidad entre ellos vamos a encontrar por ejemplo el uso de descontaminantes corales selectivos es importante tener en cuenta que de la revía lo que nos recomienda es que esto se puede usar en instituciones donde se tenga una baja tasa de gérmenes multidrogos resistentes baja tasa es una incidencia menor del 5% y no se recomienda usar cuando esta incidencia es mayor del 5% porque puede presionar la aparición de gérmenes resistentes aún más usar los dispositivos o tubos endotraquiales con dispositivos de succión suplótica también han mostrado disminuir las tasas de neumonía asociada a la ventilación pero no han impactado en desenlaces fuertes es una medida que se puede utilizar sin embargo pues no es como la guía no las pone como tal dentro de las primeras medidas pues que no son las que nos puedan faltar considerar la tracheostomía temprana en los pacientes que pueden ser sometidos de manera más prolongada por alguna condición subyacente bajo la ventilación mecánica pues nos ayudará obviamente a disminuir el tiempo de exposición a la misma y también considerar el avance de sondas a nivel pospilórico en pacientes con alto riesgo de aspiración e intolerancia gástrica prácticas que definitivamente no se recomiendan y la ponen aquí de primera el uso con clorexidina oral todo esto pues proviene la evidencia la clorexidina proviene inicialmente de estudios en los cuales pareciera en pacientes de poblaciones por ejemplo los pacientes de posoperatorios de cirugía cardiovascular disminuir la incidencia de neumonía asociada a la ventilación sin embargo en análisis y estudios subsecuentes y en los últimos metanálisis se ha observado que la clorexidina tiende a aumentar la mortalidad se plantea que esto puede ser por mecanismos como por ejemplo la microaspiración de la misma clorexidina que termina produciendo fenómenos inflamatorios a nivel del tracto respiratorio inferior y probablemente esto puede estar relacionado con los desalances adversos que se ha visto con el uso de esto pero en realidad lo que nos recomienda la guía es ya no usarlos el uso de probióticos tampoco han demostrado pues cambiar las tasas de neumonía asociada a la ventilación y de ahí una serie de recomendaciones que tampoco nos recomiendan pues como tal usarlos pero pues que también en muchos casos también necesitan de mayores estudios para poder dar una recomendación más fuerte entonces para ya concluir pues el diagnóstico de neumonía asociada a la ventilación es un diagnóstico difícil pero como podemos ver tenemos hoy en día muchas herramientas que nos pueden ayudar a orientar ese diagnóstico siempre haciendo una interacción de todas y no basándonos en un solo parámetro adicionalmente es importante conocer la epidemiología de la institución y en este caso aún más porque como podemos ver en los estudios de microbiología puede variar inclusive de UCI a UCI sin necesidad de salir de la ciudad ni siquiera ajustar la terapia antibiótica siempre de acuerdo a los tratamientos que tengamos en los cultivos tener en cuenta los tiempos de tratamiento cuáles son las condiciones que nos pueden sugerir prolongar los mismos y adicionalmente la mejor medida de la prevención de la neumonía asociada a la ventilación es el retiro oportuno de la ventilación mecánica preguntarnos todos los días en la revista ¿este paciente necesita seguir bajo ventilación mecánica? ¿si? ¿no? y si no es así pues buscar siempre retirarlo muchísimas gracias 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 gracias